¡Que nadie se mueva! ¡A menos que quieran que les vuelen la cabeza! ¡Usted! ¡Por favor, no dispare! ¡Le daré todo el dinero que quiera! ¡Oiga, ¿cree que quiero dinero? ¿Cree que de esto se trata, señora? Un hombre negro y grande se para aquí con un arma. ¿Y usted asume que él está robando el banco? Yo no estoy aquí por el dinero. Solo busco un maldito empleo, estúpida. ¿Cómo dijo? ¡Ya me escuchó! ¡Quiero un maldito trabajo! ¿No entiende? Si me da dinero, me ayudará solo un tiempo. Quiero un empleo. Que me ayude a desarrollar habilidades y experiencia también. Es como enseñarme a pescar. Así que cállese y vaya a la oficina y tráiganme un trabajo de 40 horas, por favor. Con vacaciones pagadas y beneficios. Es usted una maldita estúpida, ¿lo sabe? Le recomiendo que no me haga repetirlo. Muévase y vaya por él. ¡Ahora hágalo! Yo voy a atender a la siguiente persona en la línea. Usted, de colores, la del suéter. Traiga a su persona hacia acá. Ahora, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero depositar este cheque, por favor, en mi cuenta de ahorros y luego quiero sacar 65 dólares. Sí, sí, claro, la voy a ayudar. Solo espere. En este momento estamos ocupados. ¿Qué estás haciendo, Lisanne? ¿Llamando a la policía? No. No me digas que no lo estás haciendo. No, no, no. ¿Cómo cree? Lo juro. Hablaba con un cuentaviente. Le recomendaba transferir su cuenta. ¡Voy a matarte, estúpida! ¡Ay! ¿Quién diablos es? ¿Es policía? Ajá. Sí, le recomiendo que deje al menos 500 en la chequera para evitar cargos por saldo bajo. Y ponga el resto en el mercado de dinero. Le dará un 2% adicional. ¿Correcto? Excelente día, señor. Fue un placer. Lisanne, lo siento. Me equivoqué. Estoy bien. Fue mi error. Hombre armado. Te he observado y debo decirte que estoy impresionado. ¿Te gustaría ser el supervisor de servicio a clientes? Señor P, sería un maldito placer. Hombre armado. Enséñame su arma. ¡Feliz cumpleaños, hombre armado! ¡Bravo! ¡Muy bien! Excelente. Sí, le daremos una anualidad durante 20 años en esa. Le daré el 8% en la otra. Yo le llamo. ¡Todos al suelo ahora! ¡Todos al suelo ahora! ¡Deme todo el dinero, señora! ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Está jugando? ¡Vamos, deseprisa! ¡No tengo tiempo! ¡Deprisa! Ponga todo el dinero en la bolsa y no llame a la policía. ¡Vamos, rápido! ¡No tengo su tiempo! ¡Ahora! Me enferma, ¿sabes? Tienes que robar. En lugar de enfrentar tu situación y ponerte a trabajar como todos. ¿Por qué no buscas algo como nosotros? Hombre armado a la cabeza para dirigir el Banco Mundial. Según las estadísticas, el 87% de los ciudadanos son obesos. Y Salubridad está trabajando para solucionar el problema. Como resultado del aumento de obesidad en Estados Unidos, el gobierno se ha visto forzado a elevar la definición de obesidad del 75% de grasa corporal al 90%. Este movimiento redujo el número de obesos en América de 200 millones a 185.